En el que hablamos de las recetas que están poniendo encima de la mesa otros países. Bueno, España ya lo vemos, la decisión que es, cierro Madrid. ¿Cómo que cierro Madrid? ¿Eso qué es? Bueno, cierro Madrid y no doy ninguna ayuda. Es más, obligo a cerrar más a hostelería, desmantelo el turismo, el puente que está por llegar me lo acabo de cargar para todos los turistas madrileños y no hay reales ni una sola ayuda estructural para las empresas. Hay ir pasando la pelota. Bueno, prorrogo los ERTE, bueno, ya, ya, pero dígame de qué voy a vivir en el momento en el que se acabe esto de los ERTE. Dígamelo porque si no pasaré de los ERTE al ERE y tiro porque me toca hasta la quiebra empresarial. Bueno, nosotros hemos seleccionado lo que están haciendo en otros países y yo te lo voy a preguntar a ti, Manuel, si eso es lo que se debería hacer aquí, barra, si teniendo en cuenta el gasto que estamos haciendo en partidas totalmente estúpidas, se puede hacer, ¿vale? Alemania, ¿por qué ha optado? Por rebajar impuestos, rebaja de 20.000 millones. Francia, ¿por qué ha optado? Por rebajar impuestos, otros 20.000 millones. Italia, ¿por qué ha optado? Rebajar impuestos, 15.000 millones. Bélgica y Holanda, ¿por qué han optado? Rebajar impuestos, cada una de ellas 10.000 millones. ¿Aquí por qué hemos optado? Castigar con más impuestos en el IVA, castigar, dicen ellos, a las rentas altas, acabar haciendo las rentas medias, no tengan ni la más mínima duda. Castigar a determinados servicios como la escuela privada, los hospitales privados, los planes de pensiones. ¿Por qué unos optan, Manuel, por una cosa y nosotros optamos por todo lo contrario y nosotros nos convertimos en los peores?